¿Qué es lo nuevo y lo viejo? Esto de lo nuevo y lo viejo siempre plantea este tipo de cuestiones. Yo creo que todo lo que se plantea y aparece como nuevo o como novísimo, si uno lo piensa, seguro que encuentra algún precedente, que antes lo hubiera preparado, hubiera sido precursor. Entonces, hombre, claro, en efecto hay cosas del ámbito de las nuevas tecnologías y las redes sociales que, hombre, no se puede negar que implican cuanto menos aceleramiento de formas de intercambio de información que existían, pero que aquí cobran algunos niveles de intensidad enormes. Pero yo creo que al fin y al cabo estamos ante lógicas que no son muy distintas de las que tenía, por ejemplo, antes el rumor, pongamos por caso. Y en cuanto a los contenidos, pues no sé, si tuviéramos que referirnos a los movimientos sociales, quizás sí, pero es que ni siquiera, por ejemplo, el tono asambleario, por ejemplo, la impugnación de la política convencional, tampoco son realmente novedosos. Yo creo que hay elementos nuevos, pero creo que en el fondo, si uno lo piensa detenidamente, no encontraremos sino, como siempre, reediciones. Mira, hay una película que en el fondo podría ser una ilustración de la situación que se está produciendo, porque creo que ya la he adivinado, que es Blair Runner, que es una película que creo que más o menos todo el mundo ha visto, y que plantea un mundo en el que las relaciones sociales están francamente averiadas, en el que el mundo parece casi prácticamente al borde del apocalipsis y no es que ya lo ha atravesado, pero donde las tecnologías han llegado a unos avances extraordinarios. Ese contraste entre avance tecnológico y desestructuración social, yo creo que cada vez se parece más al que conocen los momentos actuales. En cuanto al tema de las ideas, es que la cuestión está en que el repertorio de ideas posibles que pueden alimentar la acción humana es restringido. Es decir, lo que puede haber es combinación de ideas que se pretenden nuevas, pero en el fondo, desde los clásicos del pensamiento, del mundo clásico de la Grecia y de la Roma, de la Antigüedad o de la tradición oriental, aparte de esas bases, todo lo que ha habido son versiones, reediciones, reconsideraciones, pero en el fondo, el pensamiento humano tiene sus límites y no puede ir más allá de un conjunto de elementos, de reflexiones, que en el fondo son siempre las mismas. El otro día leía en clase el final de un texto de Marcel Mauds acerca de la magia, donde dice literalmente, y los hombres explicarán unos a otros historias nuevas que siempre serán las mismas. Yo creo que es un poco por el estilo. Como la red implica, es más, creo que en la red lo que se da es la epifanía, la realización del verdadero espacio público como espacio abstracto, puesto que en el fondo, claro, la red y el ciberespacio, en el fondo son una sociedad metafísica en las que no existe, en las que no existe riesgo personal, en que la gente no se sonroja, en que la gente puede mantener las distancias y que puede incluso impostar personajes. En realidad, el nivel de desgaste que sufren las relaciones sociales en la red siempre es menor, porque siempre puedes empezar de nuevo. Y en cuanto a las posibilidades de convertir las redes sociales en instrumentos de cambio, hombre, es claro, no se puede hacer una revolución en la red. Bueno, se puede hacer una revolución en la red, pero no a través de la red. Quiero decir con ello que no nos engañemos. Por mucho que uno se pase el día enganchado al ordenador o al teléfono móvil, más tarde o más temprano hay que verse las caras y hay que entender que las transformaciones colectivas, pero también personales, los amores, por ejemplo, por dar un ejemplo, siempre acaban requiriendo el encuentro personal y un encuentro personal que no puede ser si no hay fuera. O sea, que al final tienes que dejar el ordenador, porque por mucho que haya sido un juguete eficaz en orden a comunicarte, a la hora de la verdad tienes que encontrarte con otros, o con otro, o con otra, pero al final siempre tienes que salir a la calle. O sea que... Y esa calle ahí ya, como suele decir, ya te la juegas más, porque allí lo que hay no es virtual. Allí pues... Allí ya un beso es un beso, y un golpe de porra pues también es un golpe de porra. Ni el beso ni el golpe de porra tienen nada de virtual. O sea, no nos engañemos. Es decir, los cambios en el universo de la comunicación, las nuevas formas de comunicación, no han implicado una mejora en el conocimiento humano. Es decir, los que nos dedicamos a la enseñanza sabemos que la gente no es más inteligente ahora que antes. Es más, lo que encontramos es que ahora hace más falta su ortografía y copia malos exámenes. De hecho, en la práctica, para alguien que se dedica a la enseñanza, digamos, la incorporación de medios de comunicación de nuevo cuño ha implicado que en efecto puedes enviar textos por correo electrónico, puedes concertar propuestas pedagógicas colectivas de un día para otro, incluso en una hora que antes no podías, que hay un nivel, digamos, que hay un instrumento que funcione, que puede ser útil, pero en la práctica, en lo que se refiere básicamente al rendimiento académico, a lo que implica obtener mejores resultados, mejores tesis doctorales, mejores tesinas, mejores exámenes de curso, en ese sentido, pues la verdad es que la mejora no es que haya sido espectacular. Repito, en la práctica, consiste básicamente en que tienes la impresión de que la gente lee menos, lee peor, porque lee en diagonal muchas veces, y por otra parte, pues tampoco nos engañemos, copia bastante más. La idea de una comunidad, por ejemplo, física, no ya en la red, sino física, implica básicamente una especie, digamos, de comene de personas que renuncian a sus diferencias en nombre de un producto final que justamente es esa comunidad que se supone que integra a los individuos de una forma plena. En el caso de Internet, pues es que la verdad es que me gustaría saber exactamente en qué consiste una comunidad internautica, una red, claro, de hecho, es que quizás sea esa la única forma de comunidad, una comunidad que está hecha únicamente de comunicación. Es decir, vamos a ver, lo que hay en el mundo son relaciones sociales, y relaciones sociales que son básicamente asimétricas y que están fundándose en la desigualdad. Eso es lo que hay. El mundo, el mundo de carne y hueso, el mundo real, el mundo físico, es un mundo hecho de asimetrías, hecho, digamos, de injusticias, de vitalidades, en que cada cual, de pronto, tiene que, más tarde o más temprano, reconocer quién es, qué es, dónde está, en qué punto de la estructura social está, y cuánto gana al mes, y cuánto paga por el alquiler de su casa. Que de pronto pueda escapar de la gravitación de esa realidad, metiéndose en Internet y jugando a ser igual de otros, con los que únicamente comparte mensajes, hombre, pues creo que puede ser realmente como mínimo consolador. Pero en la práctica no nos engañemos. Eso implica realmente creerte, realmente pensar que es posible escapar, escapar de la estructura social para ir a un ámbito que es un puro limbo, que es claro, es como una especie de territorio de nadie, una nada, en la que podemos encontrarnos en la utopía absoluta de la clase media, que es un mundo todo derecho de comunicación, en la que la gente no tiene problemas reales, porque tampoco es real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!